Hoy vamos a preparar un postre fácil y delicioso. Te comparto la receta para unas ricas paletas de arroz con leche. Los ingredientes y utensilios que vamos a necesitar son Moldes de paletas Una taza de arroz, previamente lavado y escurrido Una pizca de sal Una olla con dos tazas de agua Una raja de canela Medio litro de producto lácteo combinado Una lata de leche condensada Tres cucharadas de crema para café Para hacer nuestras paletas, vamos a poner todos los ingredientes en la olla Y mezclamos perfectamente Dejamos hervir Una vez que soltó el hervor, apagamos la estufa y dejamos enfriar Vamos a llenar los moldes de paletas con nuestra mezcla Metemos los palitos de paleta y los llevamos al congelador Después de mínimo cuatro horas, podemos desmoldar Tip de las campeonas Espolvorea con canela o con chocolate en polvo para darle un toque especial ¡Qué bonitas nos quedaron! Prepara estas paletas en casa y me cuentas qué tal te quedaron a ti